Saludos a todos, muy buenos días, tardes, buenas noches, donde sea que estén en el mundo, quería tocar base con ustedes y hablar sobre esta serie de videitos nuevos que vamos a estar haciendo, donde vamos a hablar sobre las 10 razones más importantes por las cuales deberías visitar un quiropráctico este año. Y la primera, es la más obvia, y es para el manejo o el alivio del dolor, ¿ok? Muchas personas sufren de condiciones crónicas como osteoartritis o espasmos, migrañas, dolores de cabeza, etc. Estas condiciones se pueden atender de una forma muy efectiva con el quiropráctico. Así que eso es bien, bien importante. Si tienes alguna condición musculoesqueletal, una de las mejores cosas que puedes hacer es visitar un quiropráctico inicialmente, porque ellos pueden, nosotros podemos discernir si tu condición es algo que se puede manejar con métodos más naturales y menos invasivos, o si es algo que amerita algo más agresivo como medicamentos o cirugía. Y te ahorras mucho, mucho tiempo, mucho sufrimiento si tomas la decisión de visitarnos y hacer eso como primera opción. Y a veces eso parece como un, algo no muy práctico, ¿verdad? Tener que ir a la oficina de un doctor para chequearse, evaluarse, eso toma tiempo, a veces no es gratis. Y pues todo eso a veces hace que las personas esperen. Y ese es tal vez el segundo consejo que quería ofrecerles. No esperes a que el dolor esté muy severo para entonces visitar el quiropráctico. Debería hacer algo un poco antes. Hay muchos cárceles, así que nos vamos a mover a un área más tranquila. Ok. Así que, si deberías subir una actitud preventiva para manejar tus condiciones de dolores, porque es mucho más efectivo, eficiente y productivo que esperar a que el dolor sea insoportable para entonces llegar a la oficina o llamarme un sábado o un domingo y decirme, no puedo levantarme de la cama, me duele mucho el cuello, la espalda, ven y ayúdame. Eso siempre, en la mayoría de los casos, no termina muy bien. Siempre es mejor una actitud preventiva. Así que vamos a terminar con unos consejitos. Ya te dije, primero, evalúate. Eso es lo primero que deberías hacer. Si tienes algún tipo de síntoma, especialmente, pero aunque no tengas síntomas, deberías evaluar el estado de tu columna vertebral y tu espalda. Nunca está de más el sistema nervioso. Número dos, usando esa actitud preventiva, deberías adoptar un sistema o un programita de estiramientos mañaneros o algún momento en el día para evitar que estas condiciones se sigan empeorando. Lo otro bien importante hoy en día, que hemos cambiado nuestras rutinas de trabajo. Si estás trabajando sentado, pues ya tú sabes que las sillas, si has visto algunos de los otros videos, son mortales, literalmente. Estar sentado mucho tiempo te hace que desarrolles condiciones crónicas como diabetes, problemas del corazón, obesidad, etcétera, hasta depresión. O estar asociado a estar en una posición estática mucho tiempo. Así que el movimiento es importantísimo. Después de 15 minutos de estar sentado, cambia la rutina, mueve el escritorio, rompe el patrón. ¿Ok? Rompe el patrón de estar sentado con regularidad. Eso te va a ayudar muchísimo. Otra cosa que las personas no piensan o no asocian mucho con los dolores musculoesqueletales es la hidratación. Debes estar tomando mucha agua constantemente. Agua, usualmente yo recomiendo tomar agua con electrolitos. Electrolitos naturales, tal vez un poquito de sal, un limoncito. Algo que le puedas añadir al agua para crear mejor hidratación para tus células. Y como consecuencia de eso, mejora la hidratación de tus discos y otras áreas que dependen de hidratación para poder funcionar correctamente. Especialmente en la columna vertebral y los músculos. Y con eso yo creo que estamos. Unos cuantos consejitos. Hidratación, movimiento, la rutinita diaria. Y no te olvides de evaluarte. Bien, bien importante. Para que el problema no se ponga terrible, insoportable. Y entonces busques ayuda y no te podamos ayudar. Eso sería trágico. Así que estamos aquí para servirte. Siempre pendiente de los próximos videos. Espero que sean de su agrado. Y recuerda, vive saludable.